¡Vámonos! ¡Vámonos! Un poquito de piano así en los monitos, por favor, pianito. Ahora recuerdo, fue hace unos años, tú eras la niña de ventas y prensas del décimo grado. Cómo has cambiado, te has transformado en una bella mujer y mirarte me deja contado. Ahora recuerdo, fue como una fiesta, tú me mirabas fienta, yo bailaba sin tomarte en cuenta. Por esos días, yo no sabía, que con el tiempo por estar contigo daría la vida. Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó. Ahora somos dos adultos que se vuelvan a entrar, y va poniendo y prueba en corazón. En materias que no te enseñan en la escuela, en la ciencia tan difícil del amor. Yo era tan loco, tú eras tan seria, tú ibas a clases quietas, yo mil veces me quedaba afuera. Cuando pasabas, yo te ignoraba. Nunca pensé, nunca pensé que una chica tan simple a mí me gustara. Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó. Ahora somos dos adultos que se encuentran, y va poniendo y prueba en corazón. En materias que no te enseñan en la escuela, en la ciencia tan difícil del amor. Pero el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó. Ahora somos dos adultos que se encuentran, y va poniendo y prueba en corazón. En materias que no te enseñan en la escuela, en la ciencia tan difícil del amor. Ahora recuerdo, fue hace unos años, fue la sanilla de ventas y trenzas del décimo grado. En el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó. Te has convertido en una bella mujer, cómo has cambiado. En el tiempo de estudiante ya pasó, se terminó. Por esos días yo no sabía, por estar contigo daría la vida. En el tiempo de estudiante ya pasó, ya no eres la niña de ventas y trenzas del décimo grado. En el tiempo de estudiante ya pasó, ya no eres la niña de ventas y trenzas del décimo grado. En el tiempo de corazón. En el tiempo de estudiante ya pasó, ya no eres la niña de ventas y trenzas del décimo grado. En el tiempo de estudiante ya pasó, ya no eres la niña de ventas y trenzas del décimo grado. Se terminó el tiempo de estudiarse Ahora es tiempo de luz Se terminó Nos damos caricias y besos Y otras cosas bonitas Se terminó De la ciencia del amor Se terminó Que no te enseñan en la escuela Se terminó Ya se acabó Se terminó Se terminó Ya se acabó Se terminó Contigo me quedo yo Se terminó Contigo mamá Se terminó Se terminó Ya se acabó Se terminó Ya se acabó Se terminó El tiempo de estudiarse Se terminó Ahora es tiempo de luz Se terminó Contigo me quedo Se terminó Y otras cosas bonitas Se terminó De la ciencia del amor Se terminó Que no te enseñan en la escuela Se terminó Y con esta me despido Se terminó Con esa nena me quedo yo Y juega con el hipo abajo Gracias, gracias